Buenas, bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras, mi nombre es Ubaldo y bueno Void como tal actualizó las ISO, al igual que pasa con ARG y con todas las Rolling Release, las Rolling Release no es que estén lanzando versiones, sino que cada cierto tiempo hacen como, digámoslo así, un punto y seguido en el cual agarran y todas las actualizaciones que han venido haciendo, las colocan de una vez en la ISO como para que partas de un punto en adelante y no tengas que estar actualizando tanto contenido cuando instalas, entonces yo bueno, dije bueno, vamos a ver cómo le va a la Live de Void, hay que recordar que Void el único escritorio que viene en Live es XFC y que si quieres cualquier otro, bueno lo tienes que montar paso a paso y todo completo. Vamos a ver, Void ahorita está en el kernel 6.6.21, XFC de 4 y 18, el i3-3250 de 4 núcleos a 3.5, no 2 núcleos y 4 hilos y levantó con 373 MB de los 12 GB. Ojo, recordemos que este XFC no es una distribución de instalar usar, Void no es una distribución de instalar y usar, es una distribución de acomodarla a tu medida y a tu gusto. Entonces, claro, lo que se entrega en esta ISO es un esqueleto que necesita que se le ponga lo que la gente quiere a gusto. Claro, ellos te ponen como la base. Entonces, vamos a ver, está grabando con CPU, está usando un 18%, 868 MB grabando con OBS. Ok, muy bueno en ese sentido el nivel de grabación. Vamos a ver, vamos a empezar a ver qué trae este esqueleto. Bueno, miren que ni siquiera ponen un whisky al menú, es tal cual el escritorio como viene. Bueno, estas son las partes de configuración, el menú tal cual como viene, no lo he tocado. Ah, bueno, pero miren este de AdWit. Vamos a poner el AdWit oscuro para ayudarse un poco uno con la vista. Y todo lo demás lo dejamos por aquí igual. Ah, bueno, yo sí cambié que cuando puse el fondo quería ver si ya tenía un compositor para las transparencias y miren, lo que hice fue poner aquí el nivel de opacidad que quería cuando no estoy bien y cuando me paro para que se vea así. En accesorios, bueno, el gestor de tareas y poco más. Bueno, vamos a ver cuál es el navegador. Bueno, el navegador web es Firefox. Vamos a verlo. YouTube. YouTube. Ok. Máquinas Linux era. Bastante rápido. Y vamos a ver cómo va aquí. Bueno, si vamos aquí al consumo ya va por 1.58 GB. Blender OpenMovie. Blender OpenMovie. Ok. Aquí lo tomo a 7.20 seguramente. Vamos a ponerlo a 1.080. Sin problemas. 1.440. Oye, va muy rápido. ¿Cómo está el consumo? 1.76 GB el procesador. Lo normal. Vamos a 4K. Acá. Oye, va fluido. Va sin chistar. 1.88. Vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto acá. Vamos a ver cómo va con la reproducción de video. Este ya lo, yo no monté ningún reproductor. Parole ya estaba. Vamos a ver cómo le va con caminando. Que al parecer va bien. Vamos a verlo ahora con el de Cosmos. Y vemos el consumo ahorita. 1.9. Oye, está en menos de 2 GB. Dejé esto abierto. Me vine aquí a echar un ojo. Está muy, muy, muy bueno. Bueno. Boyd siempre ha tenido esa característica de que como la idea es optimizarlo y dejarlo con lo mínimo necesario. Se ayuda a reducir mucho los consumos y el uso del procesador está bastante bien. Como dije, no es una instalación. No son distribuciones de instalar y usar para el usuario común. Hace falta alguien que ya tenga un poco de conocimiento y tiempo. Tiempo para sentarse a leer bien la documentación. Ver todo lo que hay que hacer. Y aprender un poco. Por eso es que, bueno, digo que es una buena institución después de que ya la persona pasó por una etapa de aprendizaje y tiene algunas nociones básicas. Y se va a sentar aquí. Y quiere algo ya a su medida. Bueno, esto estaba allí. Vamos que yo quiero ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver más o menos aquí que nos dice de las últimas ISO. Esta que fue la que yo... Ahora no me acuerdo si agarré la headlip o la musli. No me acuerdo de verdad. Yo casi siempre agarro la headlip por costumbre. Pero la verdad es que tengo la duda. Y miren que son las de la fecha de hoy, del 14 de marzo. Casi siempre lo recomendable para muchos es que si quieres otro escritorio tienes que sentarte aquí. Bajar la base. Escoger si quieres usar musli, headlip 6, cómo lo quieres montar e irte al handbook. De hecho es bueno irse al handbook y ver la diferencia entre usamos li o lexie. Y ya son cuestiones. Es que son cuestiones que ya las personas van desarrollando por gusto. Ok. Y van viendo poco a poco. Yo personalmente, si la persona es algo como los que van a instalar. Tienen que echarle un ojo a... Por lo menos a la primera parte de instalación. Porque yo creo que es bueno que la persona previamente ya se haya hecho un mapa mental. De que cómo quiere las particiones. Entonces ya haya leído la documentación para que sepa qué y por qué al momento de las particiones. Por eso digo que una persona ya concierta cierto conocimiento de lo que quiere. Y después bueno, si le toca ir poco a poco. Hasta que comienza a montar la parte gráfica. Que si va a montar OR, si va a montar Wayland. Y si va a montarlo con cuál escritorio. Ok. Porque si montas Wayland en estos momentos y montas XFC. No te va a servir porque todavía no lo soporta. Ahí tienes que montar OR. Si vas a montar ambos y vas a montar por ejemplo plasma. Es válido, pero... Entonces no estás reduciendo tanto el consumo de lo que vas a montar. Porque estás dejando tanto CORE como Wayland. Si la que tú quieres es tener un sistema a la medida. Es bueno llegar un momento en que tú decías. Oye, yo quiero usar SOR o yo quiero usar Wayland. Y luego de usar CompileWare con tal escritorio. Ir así como reduciendo a lo que tú quieras. Este es un escritorio... Para trabajar a gusto. Y el de XFC es un muy buen esqueleto. Hay mucha gente que monta este esqueleto sobre esto. Deja lo demás. Y funciona también. De todos modos, bueno. Voy a dejarlo hasta aquí por hoy. Esto es todo. Y espero que les haya gustado. Chau.